Están jugando con mi mente, dominando mis impulsos, nadie puede detenerme, en este mundo no se ahundo. Están jugando con mi mente, dominando mis impulsos, nadie puede detenerme, en este mundo no se ahundo. Voy con la triste sensación de no sentir el corazón, y una ilusión que nunca sale de mi habitación. Tengo la certeza de perder la razón, con el cristal de una botella llena de imaginación. Mierda, viviendo en una situación enferma, como bonos en la selva. Tengo los árboles tirando piedras, ¿qué más me da? Sin saber lo que nos queda, con Amenofis, con Sayon y con Dark Mellow Man. Tengo la estabilidad de dejarme llevar para flotar como si estuviera en el mar, sin maltratarme las teuronas. Tras la barca de Caronte, que siempre se me pierde al horizonte, algunos preguntan por qué, otros qué por dónde. Mientras tanto voy nadando entre cuerpos deformes, me atraganto con cachos de carne hecha girones, y cántoles las mejores de mis canciones. Mierda, latidos o fibras, murmullo y retina, ventana, vecina, sin vida, me ignora ni olvida. Vomito las tribas, el sol, la avenida, me oculto lo justo del tiempo y le quito a la criba. Pasando a la esquina de arriba, caretos de plástico gritan para estirparse las amigdalas. Jodido mi cuatrícula, con ganas de matarlas, ganas de evitar cualquier gesto social cuando emergía. Son como el germen enfermo, tante, enversar en braille, matar al jefe, no queda nadie. Figuras que moran, que portan síntomas de fraude, paraje de coño y hojaldre, soy el extraño. Hablé de antaño, mejor que calle, vivo y al margen, sigo atrapado en esa tarde. Sigo sin plazos, está todo claro, mojar los cables, cuerpo sin nombre, deja que me arregle. La calle que me atrapa como oscuridad perpetua, donde pocas están cerradas, pero yo oigo sus voces en mi cabeza. Como me condena, como me acribilla con palabras obscenas, me destornilla. Hace tiempo que me faltan muchos, aunque yo lucho, poco puede hacer uno contra un mundo que se desintegra. Somos la serpiente mordiendo su propia cola, somos los cerdos comiendo su propia mierda. Delicatecen, usureros enriquecen, nosotros condenados, una vida de sirviente. Pero el cambio está llegando, con puñal en mano, antes de que me tienen de plomo, me llevan unos cuantos. ¡Suscríbete al canal!